No pero todo va a morar y va a morar y lo acepta Y ahí pa allá no dijo nada Dijo, le digo el botas Uy, como que esa psicóloga no gana bien No gana bien, mirá el ropa Ah, machaca Nada, pensó que yo le digo el botas ¿Qué digo yo soy la psicóloga esa? Mira, dice Cristian Quedaría que no pase el acircólogo Hermana, sí el acircólogo Este es el psicólogo El dolor de cara Yo le dije a la China, China, denle una cachetada a Kelvin de mentira, o sea, de mentira, mira, ahí tenemos el público viendo. Yo no le iba a hacer la mueca de ir así a Kelvin, sino que solo de mentira que se iba a hacer, yo creí que iba a hacer algo como que iba a esconder la cámara detrás y le iba a hacer algo como que a cranear bien, hace así y pega. Y pero ella no. Ella no en seco, hasta se pula en posición de la cámara y la agarra. No lo empeñé. Y eso no es nada, y le jodió la vieja y le dieron cabezas, poc, poc. Y hasta la cabeza, a la Fabi, poc. Ay, no estuvo bueno esto. Bueno, mira, una de las cosas, esto es para que ustedes se diviertan y así vamos nosotros agarrando profesionalidad. Vamos a ver si llegamos a hacer así. Oye, a mí ya me ha agarrado calambre una chanda, y nos contratan a María Polo para que... Ya pues, porque realmente, eso es puro show, los que se creen en eso realmente es porque no se va. Es el tercer show. Pero ellas sí pueden actuar. En la mamá de la boca de la cámara también. Que dejen, que dejen un comentario y que digan quién lo hizo mejor. Aquí, muchachos, va a haber un premio de parte de los suscriptores quién actuó bien. Porque aquí hay alguien que actuó bien y vamos a ver si... Yo actué mejor, porfa, apóyenme. Ya, ya no es mi papá, apóyenme. Oígame, oígame. El que actuó bien, lo guarda y tiene más la cámara para que se les emocionen los labios y las manos, pero... Sudando, estábamos. Sudando, estábamos. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Hambre, me dio. Este, integrante número uno, la chiqui, como psicóloga. Número dos, novia de botas. Número tres, novia de Kelvin. Número cuatro, la mamá de botas. Y número dos, ¿qué cosa? La hija chismosa. La hija chismosa. Kelvin, el hijo de Maynard. La hija chismosa. La hija chismosa. La hija chismosa. La destructora. La amiga de Kelvin. La destructora. Nueve, el novio de botas. La traicionera. Y el novio de Kelvin. El novio de Kelvin. El novio de Kelvin. Diez. Está, este... ¿Cómo se llama este? Cristian. Ana Polo. Once, el chepe. Este, fue el padre de Kelvin. Para mí era así o que Boris caminara. Doce. Seguridad. El seguridad. No, porque eso ya era. No, eso ya era. Bueno, amigos. Ustedes ya todos saben el nombre de ellos. Quien participó mejor en esto. Esto es algo de verdad que va a valer algo de billetito. El ganador se va a ganar. Nada más y nada menos que... Solo lo apoya el público. De ahí pues, ¿no? De parte del canal se va a ganar... El canal. El fichirilo. El fichirilo. 100 quetzales, si ya. Se va a ganar. Para dos chanjón y ahí, listo. ¡Mil quetzales! 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 Para los que hayan más comentarios de tiempo Vaya muchas El mejor actor Mil que tal No, por favor, que valga la cachetada Que valga el cabezazo No digas nada No digas nada, que el público sabe Ah, para mí es el botas Adiós Mil que tal Gracias por tu participación Mil que tal Mil que tal es para el ganador Así que usted El policía es el ganador que en plena En pleno trabajo Van a llamar a otro seguridad Supongamos que el bote se gane En los mil que tal ¿Qué vas a ver con tus mil que tal Ya que mil que tal es equivalente a $7000 Pesos No, ya terminó el show Eso ya quedó vivo Invitaría a mi novio Eso ya quedó vivo Para la vez te va a invitar a Kelly En vez de la mujer Dejo a la mujer Supongamos que votos se ganaron Son mil que tal Que mil que tal equivalen A mil que tal Siete mil pesos En pesos Siete veinte por mil ochenta Mil que tal son Este Cuatro mil pesos No No lo son Algo así Menos Pero de igual forma Estamos hablando de $150 Pero decir que lo vas a hacer Entonces yo lo compartiría Que más que todo Compartiría Compartiría con mis amigos Que actúan conmigo Solo para que vea Solo para que vea ¿Está bien o no está bien? No te crees 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 Adiós No te hice voto Ajá Yo le estoy dando el favor Con billete en la mano Y vamos a hacer un video Para ir a comer ahí Para que todo Se muerde No te creo Debe ser así Por si él gana ¿Por qué? ¿Qué haríamos con tu visto? Llevártelo y gastártelo Con tu cariño ¿Qué? ¿No realmente sí? Sí Es algo De que me lo gané por actuar Sería algo más cierto Que llevárselo Ajá Que evitar es a mentir Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Quién dice compartir por el grupo? Votas ¿Qué? Y como que no se le cree Él lo dice para que se lo manden a él Sí, mentira Bueno Entonces Este El ganador El ganador Ganador Que se lleve el 100% Bueno Para que Para ponerle más sabor a los videos Muchachas ¿Qué? Le voy a doblar El El Dos mil quetzales Pero no Es mentira Sí, es mentira Dos mil quetzales Si para el que lo gane Lo tenés Que da ropa Vaya Te la creíste Ahorita no se vale nadie Te la creíste Ahorita no hay No, yo no estoy de acuerdo Mejor esos dos mil Le van a comer a todos No No No, porque ni modo Que uno se esforzó Y los demás no hicieron casi nada No, pero el punto es de que ni vos Si ganas Si vos lo ganas ¿No te lo ganas qué? No Vaya me lo voy a compartir Si no te lo ganas Mejor que ven a pasear Mejor que ven a pasear Mejor que ven a pasear ¿Están seguras todas de que te vas a ganar? Ah, la Fabi actuó bien ¿Por qué están peleando? Ya están peleando Y los tienen Sí Si no se lo ganan Ahora se van a comer a campero todos y ahí listo ¿De acuerdo? Ajá Mucha para estos casos No tiene que ponerse más pilas Porque como es primerizo Nunca lo hemos hecho Ajá Pues si es primera vez Vamos a hacer Mejor el de desgraciado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás pegándome? ¿De qué estás pegando a mí? De la señorita Laura Eso sí, señorita Laura ¿Y a la que le luce por su pelito? Recuerde que nosotros somos de trabajo Vamos con las botas Y unas lucitas Ah, tengo una lucita Ah, de cuello Y unas botas Tranquila ya Tranquila 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 Ya empieza aquí Yo tengo uno de estos Con color rojo Va a empezar a decir Tranquila Yo tengo mi cara lucida Lo que pasa es que me dijo Una otra vez Que yo era señorita Laura Ajá Te la creí El pellejo también lo tiene O sea, eso es la señorita Laura Ajá El pellejo El pellejo Ay, tiene Dígame una cosa ¿Por qué dicen unas palabras Viejo lesbiano? ¿Qué es eso? Una palabra Y una gran boca Algo así Tiene la agra Auxilio ¡Ah, qué va a ser desgraciado! Preguntarse a la Layaki Porque Layaki me da de conmigo ¿Por qué? 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 De botas empezó a decirle Y yo le dije de primero a botas Y ella empezó a decir de primero Yo le dije de primero Yo reconozco que yo Y a mí no me gusta Roma Realmente yo no soy para mí No, muchachos Cuando botas al día así Yo hasta me lo estaba creyendo Se cabal Un aplauso para todos los actores de video Muchachos, salgo con toda la Daniela Siempre falla, olvidate de ella Hace como que no existe ¿Ustedes qué creen? Que la Daniela hubiera podido aclar Yo tanteo que no No, ella no Está peor que yo Ah, bien, vos Ya hicimos un video con ella Y lo hizo bien ¿Lo hizo? ¿Lo hizo bien? Sí, porque ya es cosa seria Y ella pues Ella seria, sí es seria Así va la Daniela a ver Yaco, o sea Así va detrás de cámara va Así va, y si no te mira No te mira No, pero ya va Pero ya cuando estuvo en frente Dijo, señor Dice, ¿qué? ¿Usted qué es lo que hace Que es tan feliz con su esposa? Le dije Ah, pero que eso de los En la que subimos a hacer allá Allá donde Comprando chufles La playa La, la El tamatón Y no es pa' el tiempo Ah, sí Se está La bajada Y está leendo Ah Y no, está Se va Se va Se va Está Riguiendo El El foto me hace recortar un niño De un men Todos callados Estuvo Miñolito Ese niño Uno que tiene dos Yo sé A ver Para hacer reír Para hacer reír Tira la camisa Mira Mucho Yo siento Que ese Es como dar un paso Adelante Mucho Yo tengo un amigo Que así empezó Gay Mira, es que mira Pues no vaya a ser Que en el trayecto De tu vida De tu rutina Diario Oye, oye Ahí ve Ahí ve Ah, ah Botas Yo tengo Yo tengo Un amigo Yo miro que Roma Está grabando Pero acá Un ratito Así es como Oye 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 Como que le estaba Me dice Kelvin Arrame la mano Se pega Se pega Se pega Se pega Algo se le pega El marco allá en el río Suplicándole a Botas Que le agarre Las ¿Cómo se llama? ¿Las nalgas? Estos ya no están Ni en actuación Ni en nada Botas Vení a hacerme Dura Las nalgas Así ¿Cómo quieren que yo Le toque a las nalgas Mira, es que me la pega Yo lo siento Es cierto Mentira No, ustedes son unos mentirosos Yo a la chiqui Fue que le dije No A mi me dijo A la chiqui A mi me dijo Yo Mira, pues yo venía bajando Así en un cuento de piedras Después el marco Está abajo Está ahí Va a rascar No rascar No pegar A ver que se estaba haciendo Pero fue mi hijo Chiqui Me dijo ¿Qué? Le dije yo Pegame aquí Me hizo así Y yo le iba a pegar Yo pensé que era aquí Aquí Me dijo Puchica Y no le dijo Y le dijo China Después llegó conmigo Botas Aquí No mentira No llegué con vos A mi me dijiste Un calzón que había tirado Y te tiré A mi se paró así Ves Botas Hasta la china Le dije China Mira que dice tu marido Le dije Tira la china Se le queda Matías Eso ya Como que Chris Ya me tocaba Paero Preguntale a ver Si es como que Chris Le dijo Tocame la nalga Y ahí está la mujer ¿Qué va a pensar la mujer de él? Solo preguntate China ¿Qué le diga otra mujer? 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 Es mejor que le diga un hombre A otra mujer ¿Qué más te gustaría? Nada, ninguno ¿Por qué no me lo dijo a mí? ¡Vaya! Porque ahí andaba la china Ajá Eso fue lo que dijo ella Ajá ¿Por qué se lo dijo a la chica Y después me lo dijo a mí Y no se lo dijo a la china? No hay confianza Eso, cabrón No hay confianza No hay confianza China, pero ¿La mano, tu mano, te ocurre eso? Pues sí No Todavía lo que digo No Es como que yo viniera Y le dijera a alguien Que me tocara aquí Ajá O sea, que venga alguien Y le diga Mira, pegame el nombre Ya, chiquito Es algo ¿Pero una mujer sí está de acuerdo? ¡Tampoco! ¡Tampoco! Es la china anda con nosotros ¿Y por qué no le dijo a la mujer? Mira, pues, ok Estaría de acuerdo que venga la chica Y le agarre la nalga a la china así Mira, ¿te gustaría? Ajá No, ¿por qué es mujer? No, pero ¿cómo vas a decir? ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Es la misma O sea, solo intercambiando el lugar Tampoco te va a agradar No, no Fíjate que viéndolo bien Hasta luego que soy güey No, no, no Decirle que entre él y ella Está bien, pues Porque no me diga a mí Porque ahí sí ya está jodido Yo no te dije nada No, muchachas Es que eso está raro Está feo Como la vez que le iba a tragar Vaya, que él me dice Ahorita hay luna tierna No se pierde nada No, muchachas, es verdad Hay momentos que mi mente pasa a él Oiga, una de las cosas Oíme Podés ser hombre de los Puc, chica De aquellos que hasta venas Le salten aquí Pero si te metes en una jugada Donde solo de eso se trate Con el tiempo puedes cambiar Olvídate Como ir al ticala Podés ser de aquellos que Mira, puc, chica Mira, olvídate de eso Media vez estás en una actuación Actuación, actuación Después va a ser una realidad O sea que vosotros Ya va a ser así Como que Andabas No, realmente no me acuerdo Mira Ah, pero vas a andar Con tus amiguitos Mira, andar es una cosa No, pues Ahí está Él dice Él dice Que tanto convivir En ese ambiente Como que a él ya le pasó Actuar A una persona Y se le pega Ok Él nos ha confesado Que se ha dormido Con dos hombres Que son gays Al mismo tiempo No, nosotros no hacemos nada Nos vimos el duerme aquí Y yo aquí nada Ahorita él mismo está diciendo Que al pasar del tiempo Se le pega O sea que se le pegó La experiencia Oíme Actuar de esta manera Que estés así como que agarrando En la mano Y en Marcos Ahora sí no Ahora sí no se deja Es normal Es normal ¿Por qué? Porque estás actuando Estás haciéndolo de una vez Entonces no es como que Kelvin anda chingando Con este Marcos Con tú Un chingo de güiros Ahí No por eso Aquel es gay Ni aquel es gay O sea Tampoco eso Y ahora ya va cambiando el tema De que actúes Ya va cambiando el tema 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 De más lejos Ahora que va al novio Se quiere quitar Se quiere quitar el bombazo Pero vean la luz No le queremos Se quemó Ya me quemé ¿Cuándo? Ya estuvo Ya estuvo Ya Ya Entonces lo que vamos a hacer hoy Caso cerrado Es que la calidad Y ya Sí muchachos Así es Espero que le hayan gustado A todas las personas Sí se me ha perdido Y que voten por mí Caso cerrado Ya dijimos El que vaya a ganar Va mejor Vas a invitar Para todos Sí Ahí está Ahí está ¿Qué más? ¿Cómo si? No importa quién es el mejor Quién lo hizo mejor Pero nosotros ya estamos llenos Tenemos hambre Es un chacón para uno Vamos 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 No, no Es verdad No, no Como que no te creo Ok Muchachos Hasta la próxima Nos vemos Voten por mí 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 Voten a aquel Mi mejor y un hondazo Voten por mí Voten por mí Voten por mí